Recuerdo aquel tiempo que antes yo vivía hundido en el pecado sin mi Cristo yo vagaba en una noche oscura sin mi Cristo yo vagué un humilde pastor de Cristo me hablaba y me dijo ven no desprecies al Señor Él te quiere salvar tus pecados perdonar al oír estas palabras yo me puse a llorar levantando mis manos a Cristo hace creer levantando mis manos a Cristo hace creer que te lloró y me lo haría y me lo haría y me lo haría y me lo haría que a Cristo hace creer que antes yo vivía hundido en el pecado sin mi Cristo encontrado en una noche oscura sin mi Cristo yo varía un humilde pastor de Cristo me hablaba y me dijo ven no destreces al Señor Él te quiere salvar tus pecados perdonar al oír estas palabras yo me puse a llorar levantando mis manos a Cristo hace que levantando mis manos a Cristo hace que lejos de la vida y la luz a la luz a la luz Gracias por ver el video. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el poder del Nazareno, 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 el poder del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, poder del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, el poder del Nazareno. Música Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, y nos vamos a gozar. Sí, sí, y nos vamos a gozar. Sí, sí, y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Nazareno, 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 el poder del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El poder del Nazareno. Música Música La gente se aflige cuando oye noticias de muchas maldades. Música Pasan terremotos, grandes pestilencias en muchos lugares. Música ¿Por qué preocuparse si estas son señales de que Cristo viene? Música Lo que yo aconsejo es que se prepare antes que Él venga. Música Principio de Dolores Principio de Dolores Amados hermanos, estemos alerta. Música 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 Porque de repente se oye la trompeta, allá en el espacio. Música Principio de Dolores Los que no creyeron, llorarán por siempre su dura condena. Música Principio de Dolores Música 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 Andaba yo en tinieblas, hundido en la maldad. Busque muchas maneras, busque muchas maneras de cambiar a mi vivir. Música Sirviendo a dioses muertos, hechos de mano de hombre. Música Y nunca, nunca pude hallar la solución. Música 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 Pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entró a mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Cuando oí su palabra, entró a mi corazón, y ahora soy feliz. Música Música Ahora solo adoro, a Cristo mi tesor, y un día con letras de oro, mi nombre escribió. Música Y allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, Jesús me llamará. Música Música Pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entró a mi corazón, y ahora soy feliz. Música Música Pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entró a mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Muchas personas perdieron la vida, el peor del caso que perdieron su alma Y fue muy triste y muy lamentable, porque esas almas murieron sin Cristo Y fue muy triste y muy lamentable, porque esas almas murieron sin Dios Lo sucedido nadie lo esperaba, pero mi Dios sabe lo que hace Y mucha gente vive descuidada, y no le importa su vida y su alma Muchas personas perdieron la vida, el peor del caso que perdieron su alma Y fue muy triste y muy lamentable, porque esas almas murieron sin Cristo Y fue muy triste y muy lamentable, porque esas almas murieron sin Dios Cuando el Mish mucha gente lloraba, y sus hogares abandonaron Muchos perdieron sus seres queridos, ay que tristeza en ellos había Muchas personas perdieron la vida, el peor del caso que perdieron su alma Y fue muy triste y muy lamentable, porque esas almas murieron sin Cristo Y fue muy triste y muy lamentable, porque esas almas murieron sin Dios Y fue muy triste y muy lamentable, aunque esas almas murieron sin Dios Cuando Noé hizo el arca para salvar a la gente Y es que los animales fueron más inteligentes Cuando Noé hizo el arca para salvar a la gente Y es que los animales fueron más inteligentes El hombre trae besor, la salvación llevó a todo Y el burro que era bruto hizo caso, se salvó Pulsó su inteligencia y sin saber bastante Hermanos, ya adelante y esta noche te arrepientas Arrepiéntete, 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 arrepiéntete Arrepiéntete, 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 arrepiéntete El sapo estaba en el charco y oyó la predicación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca El sapo estaba en el charco y oyó la predicación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca Arrepiéntete, 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 arrepiéntete Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. El cochino al escuchar esta terrible noticia Salió de la inmunicia y en el arca se murió El cochino al escuchar esta terrible noticia Salió de la inmunicia y en el arca se murió Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Ahora que el arque es Cristo, su puerta está abierta Aquí están los redimidos e invito ahora mismo Ahora que el arque es Cristo, su puerta está abierta Aquí están los redimidos e invito ahora mismo Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete El pobre hermanito ya no haya que hacer Con esas cositas que le hace su mujer Cuando llegan al culto no deja de mirarlo Pa' ver si las hermanas le miran al pasar Si alguna hermanita se ríe y lo saluda A ese pobre hermano se le hizo un problema Y al llegar a la casa empieza lo mejor Y amanece el pobre más agrio que un limón Si es fin de semana le quita su dinero Mirando sus novelas y el de cocinero Pobre de mi hermano ya no puede aguantar Cualquiera de estos días él puede reventar Si alguna hermanita se ríe y lo saluda A este pobre hermano se le hizo un problema Al llegar a la casa empieza lo mejor Y amanece el pobre más agrio que un limón Hermanos de la iglesia Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Pues yo en este canto Los quiero aconsejar Que abran bien los ojos Antes de comprometerse Si no la misma cosa les puede suceder Si alguna hermanita se ríe y lo saluda A este pobre hermano se le hizo un problema Al llegar a la casa empieza lo mejor Y amanece el pobre más agrio que un limón Si no la misma alguien en otro Como están cocineros El aire que ap chefs Nooricen algo Lo vamesteri Y amanece el pobre más agrio Que abran bien los ojos Pensino que al llegar a la casa empieza lo mejor Ya con esto Negrito Y amanece el pobre más corto Y amanece el pobre más agrio Si 읽o Y amanece el pobre más ansautres و Segre más назад Un earlier Cuanto gusto me da saludar, con ayunos, lamentos y ya Oh Señor, cuando vengo a adorarte, soy inútil, no puedo alabarte Si tan solo recibes mi vida, te suplico Señor por favor Que recibas mi alma rendida, porque quiero vivir para ti Si tan solo recibes mi vida, te suplico Señor por favor Que recibas mi alma rendida, porque quiero vivir para ti Los clamores no tienen frontera, la oración no conoce distancia Le podemos clamar donde quieras, que el Señor la recibe en su gracia Si tan solo recibes mi vida, te suplico Señor por favor Que recibas mi alma rendida, porque quiero vivir para ti Si tan solo recibes mi vida, te suplico Señor por favor Que recibas mi alma rendida, porque quiero vivir para ti La mujer que sirve a Dios Está sujeta al marido, pero la que se revela a lo que está establecido Ella anda aún en tinieblas, porque no le ha amanecido Esabel era una reina, esposa del rey Acao Una mujer tan perversa, que se gozaba en el mar Así hay hermanas de este tiempo, que ahora viven igual Con esa vida que llevas, que fraudas el Evangelio Con esa falda tan corta, con las uñas coloradas Con esa ropa apretada, con la blusa transparente Provocan a los varones y confunden a la gente Hay hermanas que aparentan obedecer la doctrina Pero se pintan la cara, como lo hace la vecina Andan también repelladas, parecen de plasticina El diablo ya se metió, como pintor en la iglesia A una les pinta la cara, a otra les pinta las cejas No solo a las jovencitas, sino también a las viejitas Con esa vida que llevas, que fraudas el Evangelio Con esa falda tan corta, con las uñas coloradas Con esa ropa apretada, con la blusa transparente Provocan a los varones y confunden a la gente Con esa ropa apretada, con las uñas coloradas Sólo soy una podrida ya, de la cabeza hasta los pies. Pero a mi Cristo le plació que yo fuera un vaso útil para el servicio de su obra. De lo malvado, Él nos ha sacado, de lo más vil, Jesucristo nos escogió. Y ahora queremos servirle hasta la muerte, y allá en el cielo una corona nos dará. Gracias por ver el video. Tienen problemas, angustias y muchas cosas. No desmayemos, sigamos adelante. No temeré porque Jesús está conmigo. De lo malvado, Él nos ha sacado. De lo más vil, Jesucristo nos escogió. Y ahora queremos servirle hasta la muerte, y allá en el cielo una corona nos dará. Gracias. 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 Gracias.